JOSÉ DEL BARRIO Lo que me hace a mi diferente es Que solo a los bobos tú le metes peca Yo ando solo y le voy a pasar el rolo Aquí yo soy el bravo, canto bobo Te voy a sacar la salsa goya Que se tiran los lechones que le voy a mandar para el Caribe No hay que hacer la salsa goya No hay que hacer la salsa goya No hay que hacer la salsa goya ¡Suscríbete al canal!